hola buenas me llamo pedro quiero compartir con vosotros un número de libros de referentes que para mí son muy importantes y que creo que con el tiempo que estamos pasando en casa ahora desafortunadamente podemos aprovechar y disfrutar os quería pasar unos cuantos referentes a nivel de libros a nivel de cómics a nivel de cine también que promete son las las cosas que a mí más me me tocan y me hacen pasar bien el tiempo entonces aquí va empezando por libros creo que no podía dejar de comentaros este este aquí se llama a casa del bill bryson básicamente se escribe como short history of private life una pequeña historia de la vida privada yo creo que ahora que pasamos tanto tiempo metidos en casa hacemos también que nos hace también reflexionar de una forma diferente sobre los espacios como los usamos yo creo que leer este libro puede ser muy interesante es algo muy 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 ligero en este sentido muy entretenido muy interactivo que el bill bryson suele hacer muy interesante otro libro también me imagino que algunos de vosotros también ya podéis conocer pero también me gustaría destacar el clásico este de elogio de el enigma a la sombra y la belleza que está aquí por detrás ahora que también en casa convivimos tanto entre este dicotomía entre la luz y la sombra y esta necesidad de salir y no poder es realmente como dice aquí una joya preciosa del libro y que vale la pena la pena leer a otro libro que a mí me parece muy 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 interesante es este aquí un libro que compré hace un cierto tiempo y que es fantástico no sólo porque me gusta el cine que me gusta mucho Hitchcock pero también como está escrito es básicamente un análisis de la de la arquitectura de las películas de Halford Hitchcock y es una edición muy bonita y realmente analizada desde el punto de vista arquitectónico en películas tan clásicas como como Rope, Rear Window, Shadow of the Doubt, Birds, etcétera es un libro que realmente vale la pena me gustaría también compartir con vosotros dos cómics a mí me gustan mucho los cómics y lo que se suele llamar en los últimos años la novela gráfica este creo que el título dice todo aquí es decir es un libro muy interesante un libro muy rompedor en los últimos años lo que es el tema de la novela gráfica que básicamente lo que lo que nos propone es una visita como veis aquí a través de una mirada de un espacio a través de muchos años y cuando hablo de muchos años todos los centenares de millares de años es una vista siempre del mismo punto de vista numerando el paso del tiempo esta relación entre espacio tiempo memoria es algo espectacular que a mí me ha gustado mucho otro también probablemente de mis autores sido mi autor favorito un libro fantástico de se llama Clyde Fence del ilustrador Seth es un libro que llevo más de 10 20 años creo hacer es un libro fantástico es una melancolía el recuerdo el recuerdo las memorias muy propias de este de este autor pero es realmente un marco en lo que es para mí el cómic contemporáneo y sea como van para mí es un clásico del futuro por así decir es espectacular vale la pena tenéis también una edición en español a pesar de que la edición de Jordan Quaterley en inglés es muy interesante para acabar con los libros y pasar para las películas me gustaría proponeros un libro de arte por así decir es sobre un atelier que es un colectivo interdisciplinar holandés que es un colectivo interdisciplinar holandés es un libro también muy interesante para descubrir este este colectivo es un colectivo que se mueve entre el arte contemporáneo el diseño la arquitectura y realmente tiene proyectos muy muy controvertidos muy divertidos rompedores también tiene la particular incluso de aquí de hablar de la Avelville que es básicamente un territorio independiente propio que tienen ellos dentro de lo que es el territorio holandés y que básicamente tienen conformada ahí toda su organización social a partir de unas reglas unos principios unas leyes muy propias es un libro espectacular si podéis leerlo es muy interesante muy interesante pasando a las películas me gustaría pasaros unos referentes de unas películas que a mí me gustan mucho que no directamente no hablan de arquitectura o diseños interiores que es esencialmente profesionalmente donde yo me muevo pero que me parece que son películas que hablan de una forma indirecta sobre estos temas lógicamente lógicamente esta película del año 68 61 o 62 creo mon oncle mi tío es una película fantástica sobre una casa conocida esta casa si recordáis si alguno se recuerda de esta película la casa de los ojos y toda la una crítica a la arquitectura moderna y como el humor ayuda a desconstruir básicamente toda una sociedad dentro de la línea de la película una película siguiente que ha hecho que es esencialmente una una ciudad que ha creado se llama playtime no ya la palabra es muy divertida no el hecho de proponer jugar con la ciudad y es una película que en su momento fue un presupuesto loco dejó en la ruina no fue para nada un suceso por lo contrario pero es una película fantástica un manifesto realmente de la arquitectura moderna del humor y de los cambios de la sociedad del posguerra para acabar a nivel de las películas no podía dejar de proponer una película de Jim Jarmusch y en este caso con una trilla de autores fantásticos de actores quiero decir Tom Waits Roberto Benigni y John Lurie que como dice el título Don Ballot en español bajo la ley creo que ese es el título y esto creo que tiene mucho a ver con lo que estamos pasando ahora están encerrados en una cárcel con todo lo que puede suponer encerrar estos tres personajes en una cárcel pero también es muy interesante ver que ellos a escapar de la cárcel lo que encuentran no es tan bien la libertad que esperaban es una película para mirar un poco la perspectiva entre la libertad de una forma divertida quería añadir una película más a pesar de haber dicho que la anterior era la última pero sí esta de Peter Greenway una película también que tiene mucho que ver con la idea del espacio con el color con el diseño con el diseño con los vestidos toda la parte de la ropa diseñada por Jean-Paul Gaultier que se llama El cocino del ladrón su mujer y su amante es una película fantástica es difícil explicarla pero los que podéis encontrar en las plataformas eso en DVD es muy interesante hablando de plataformas me gustaría también dejaros dos consejos más de películas una que está en filming que se llama Columbus que es una película de hace muy poco tiempo que ganó unos cuantos premios es una película espectacular sobre la pasión sobre el espacio y la arquitectura con esto os dejo y bueno disfrutar de todas estas estas referencias que os he pasado chao